frente a la pucamayma como beto hayan dejado abandonado porque ella había salido 20 minutos de la casa ferretería lópez tiene un especial de funda de cemento cibao a 369 pesos usted necesita comprar cemento bueno y barato ferretería lópez la única visite compre su cemento barato ferretería lópez frente al parque del elegido hágase cliente la ferretería lópez y usted no se va a arrepentir porque siempre va a comprar los materiales de construcción al más bajo precio ferretería lópez automecánica el secre honda el que más sabe de vehículo moderno el secre honda el final el final el final ¡Gracias!